Música Los apartamentos edificio Capricho se encuentran en Torremolinos, a 50 metros de la playa de la Cariuela. Cuentan con aire acondicionado y televisión de pantalla plana vía satélite. Algunos tienen balcón con vistas fabulosas a esta localidad de pescadores. Los apartamentos son luminosos y disponen de zona de estar confortable con sofá, zona de cocina totalmente equipada con microondas, nevera y cafetera y baño con ducha y artículos de aseo gratuitos. En las inmediaciones hay numerosos locales de restauración. A un paseo de 3 minutos, los huéspedes podrán disfrutar de platos de cocina española y tapas típicas. A menos de 15 minutos en coche están Málaga y Benalmádena, donde los huéspedes encontrarán numerosos locales de ocio nocturno. También hay un servicio regular de autobuses a ambas ciudades que opera desde la avenida Carlota Alessandri, situada a 500 metros de los apartamentos. El aeropuerto de Málaga está a 9 kilómetros. Se ofrece aparcamiento público en las inmediaciones. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Gracias. Gracias.